Estoy en vivo, estoy en vivo y excelente acá cerca Buenas noches, buenas noches amigos de Progresoy.com, el periódico del puerto pues acá cerca de la anterior ubicación donde transmitimos hace unos momentos se registra, esto pues ya no fue ahorita, ya tiene más de una hora que ocurrió según nos dicen, aquí en el cruce de la 46 por 75 pero pues no habían pasado el reporte pues hubo este percance entre dos vehículos nuevamente protagonizado este accidente por un residente extranjero según nos dicen, un canadiense que fue el responsable de este accidente que pues no arrojó, por suerte no arrojó lesionados nos explica el conductor de este automóvil color pues anaranjado podría decirse que pues él transitaba sobre esta calle sobre lo que es la calle 25 se dirigía hacia el centro cuando fue impactado por el automóvil de color gris que se encuentra aquí del otro lado vamos a mostrárselos el cual era conducido por un extranjero el extranjero venía desde aquí y impactó con el otro vehículo este es un automóvil es un aveo de color plata es un chevrolet y el otro también es un chevrolet de color anaranjado es un chevrolet que modelo es vamos a acercarnos las luces no nos dejan ver este es un beat es un automóvil beat los involucrados en este percance aquí pueden observar el impacto el automóvil de color plata pues no logra pues no hace su alto y ocasiona el accidente aquí en el cruce de la calle 75 por 46 aquí en el puerto de progreso en la zona oriente pues realmente un percance sin lesionados nada más daños materiales según nos dice el propio chofer dice tuve suerte porque no iba rápido así nos comenta no iba rápido iba a baja velocidad y logré frenar y que esto pues no pasara más porque incluso ustedes recordarán en anteriores percances que les hemos informado precisamente en esta esquina han terminado en volcaduras los vehículos han volcado luego de ser impactados bueno pues aquí ya los el personal de las aseguradoras el personal de las aseguradoras ya haciéndose cargo y pues las grúas particulares también haciendo lo propio para retirar los vehículos del arroyo vehicular bueno reportando para ustedes aquí desde el oriente de la ciudad progreso.com y la 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 Gracias por ver el video.